Noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el corazón de Baja California, hoy 10 de marzo del año 2021 y pues nos despertamos con la noticia de que pues fue acribillado nuestro amigo Manuel Vela, un compañero de hace muchos años, un tecatense muy activo y pues ahí tuvo una escena muy trágica, pero de eso vamos a dejarlo por un lado, vamos a hablar del hombre, de compañero, del panista y tenemos en la línea al regidor Salvador García Estrella, quien pues nos hizo el favor de darnos esta entrevista. ¿Cómo estás mi querido Salvador? ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, a la orden. ¿Qué te pareció esa noticia tan desagradable amigo? No, pues muy triste, hoy en la mañana nos despertamos con esa lamentable noticia ahí del compañero Manuel Vela. Pues mira, yo como periodista pues he estado muy de cerca de las actividades de todos los partidos, pero yo tengo memoria de Manuel Vela desde que trabajaba, creo que con Raxa trabajaba ahí con los Contreras y después cuando estuvo Pablo también estuvo e inició su carrera ahí en la policía, con Donaldo también estuvo como policía y creo que actualmente estaba en el C4 o algo por ahí, no sabes al respecto. No, 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 la verdad, bueno, yo en el caso de Manuel lo conocí desde cuando yo, bueno, cuando yo, cuando yo ingresé al Partido de Acción Nacional, que fue en el 94, él ya, él ya, perdón, en el 93, él ya estaba ahí. Él ya tenía varios kilómetros corridos. Desconocía, desconozco de cuál fue su país al ingreso, sin embargo, pues fue el compañero de, de, de lucha en la cuestión política, ¿no? En las, en todas las campañas, ¿no? Este, cada, cada que había un periodo electoral, pues ahí participaba Manuel. Pues yo lo recuerdo desde siempre, muy agradable, una persona muy, muy, siempre muy positiva, decíamos el Magarre con el sobrenombre que tenía el agente de Hawái 5-0, porque siempre andaba en las cosas policiacas, ¿no? Sí, era, 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 sí, ese era su, su, su sobrenombre, este, así lo conocíamos mucho, que no, que no se molestaba, al contrario, pues así era, era la forma como muchos lo ubicaban. No, no, no tomaba mal, no tomaba mal, al contrario, al contrario, creo que hasta le daba orgullo, pero fíjate que, que hay que, hay que acordarnos de las cosas buenas de este Manuel, siempre, siempre estaba de muy buen humor ahí en el partido, pues yo me ha tocado todas las campañas de, de todos los partidos, pero recuerdo la última vez que, que estuvo muy activo, fue allá con, con Alfonso Álvarez Juan, quien, con quien andaba, pues de, de chofer y de asistente para todos lados, ¿no? Bueno, en el caso de, digo, nosotros muchas veces a lo mejor eso era, tú en la campaña de Alfonso, pero, pues en todas, si no era colocando, este, pintando barras, o colocando lonas, o doblando, doblando, este, propaganda, o como representante de casilla, ¿no? Era, era, este, era la, la actividad que realizaba, este, tanto en campaña como en día de elección. Pues sí, este, nos, nos parece que una es una gran pérdida, y ahora vamos a pasar al reclamo, mi querido Salvador. Pues estamos en un pueblo que, que realmente da miedo, desconocemos la tragedia por la que hemos estado pasando estos dos últimos años, nunca se habían registrado tanto número de homicidios, tanta gente conocida de Tecate, y tantos jóvenes también acribillados por el crimen organizado, en fin, y pues, no hay, no hay, no hay resultados, sabemos que acaba de entrar el nuevo director de, de policía, que es militar, pero sin embargo, ¿hasta dónde vamos a llegar en este pueblo que queremos tanto, mi querido Salvador? Sí, que incluso fue un tema ahí que, que, este, desgraciadamente se ha, o sea, y la cuestión de la inseguridad en Tecate, y no nomás en Tecate, sino también en los demás municipios del mismo país, pero es fuerte, este, y bueno, con este nuevo, con este nuevo director que, que ingresó ahora como, a partir de, como tres semanas, eh, pues esperemos que las cosas mejoren, que mejoren, y este, y, y, por el beneficio, como tú dices, de, de recordar a aquel Tecate tranquilo, ¿no?, que nos tocó vivir a todos nosotros, bueno, en este caso a nosotros, ¿no? Pero fíjate, no tanto irnos tan lejos, eh, te estoy diciendo de cuatro años para acá, o sea, ha estado trágico, digo, de repente, oye, es que, ya no te preguntas en dónde, sino cuántos muertitos amanecieron hoy, cuando antes, pues, no te estoy hablando de hace mucho tiempo, no se daban este tipo de noticias, pero cada vez más gente conocida está siendo víctima del crimen organizado, mi querido Salvador. Sí, sí, pero sí, sí, se ha incrementado, estamos, estamos, tenemos, este, desgraciadamente, como te mencioné, esperemos que las cosas, que las cosas mejoren, ¿no?, la verdad. Oye, y. Por toda la ciudadanía, ¿no?, o sea. Me imagino que en el partido van a ser un acto luctuoso o algo por ahí, ¿no? Eh, yo creo que la dirigencia algo, algo, algo va a ser al respecto, la verdad, hasta ahorita no hemos tenido información relacionada al mismo, este, eh, yo creo que sí, debe, obviamente, debe de, desgraciadamente, ahorita también está el tema de pandemia, pues, no podemos hacer, este, reuniones, pero, pero bueno, ese sería un tema que le tocaría directamente a lo que es la dirigencia, ¿no? Bueno, mi querido Salvador, yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado, pues, este, este enlace contigo, ¿algo que quieras agregar, mi querido amigo? No, no, pues, agradecerte ahí la, este, la oportunidad de platicar contigo, con tu, con tu audiencia y, este, y el tema, ¿no?, este, cuidarnos, hay que cuidarnos mucho, no tan solo la inseguridad, también, acuérdense, seguimos en pandemia, hay que, aunque cambia el semáforo, porque hay que seguirnos cuidando, si no, esto nunca va, nunca va a terminar, Bueno, ya. Este, y acostumbrarnos a vivir de esa forma, ¿no?, la nueva forma de vida, ¿no?, tantos resguardados, pero poco a poco, tenemos que ir entiendo esto. Espero que no te revieras a tantos muertos, ¿eh? No, no, me refiero a la pandemia, me refiero a, este, a, a, este, a que vaya, de que vaya bajando todo esto. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Salvador. Pues ahí tienen al Salvador García Estrella, uno de los regidores del Partido Acción Nacional, que está actualmente, pues, aquí en el Cabildo, que, que está gobernando la ciudad, el pueblo trágico de Tecate, y, pues, adelante con la nota que, que, pues, por las prisas ni la dimos, pero, adelante, Jorgito, por favor, si me haces favor de leer la nota y dónde viene, ¿no? Claro, el seminario, punto y aparte, la noche del martes 9 de marzo, se registró un asesinato en la calle Primera de la Colonia Benito Juárez. La víctima es el señor Manuel Vela García, quien hace algunos años formó parte de la Policía Municipal en Tecate, así como de la Policía Estatal, información extraoficial indica que en el mismo hecho, uno de sus hijos fue privado de su libertad. Elementos de la Policía Municipal, Fiscal del Estado y Sedena se encuentran en el lugar de los hechos. Pues, ojalá y que se aclare este, este crimen y que no pase a ser una estadística más. Ojalá y que también el hijo de nuestro amigo, de, de Manuel Vela, pues, eh, sea liberado y, y que ya no haya más, más de ese tipo de, de violencia en, en este pueblo mágico que ya se salió de control absolutamente. Ya no sabemos si reír, llorar o podernos a rezar. Esto está fuera, fuera de toda proporción y, pues, no nos queda más que aguantar vara. Ya no sabemos a qué le tenemos más miedo, si al COVID o a los muertos. Bueno, pues, eso es lo que, lo que tenemos que informar desgraciadamente el día de hoy para todos ustedes. Y, pues, también, también pasó, por otro lado, la actriz mexicana Isela Vega. Isela Vega falleció a los 82 años víctima, víctima del cáncer. Esta actriz, pues, sobresalió mucho por haber ganado un concurso de belleza allá por los años 57, 58, allá en su natal, Sonora. Ella era de allá de un pueblo de la sierra y allá en Hermosillo, Sonora, ganó, ganó el concurso de Miss, de Miss Sonora. Y de ahí se fue a Estados Unidos y trabajó en diferentes agencias de modelo. Le hizo ahí un poco a la artisteada. Hasta que ya por los años 60, 64, por ahí, inició en México. Hizo varias películas. Ella se casó con Alberto Vázquez. De hecho, tiene un hijo, Arturo Vázquez, que es un año más chico que yo. Tiene 57 años. Yo lo recuerdo muy bien a Arturo Vázquez. A él lo conocí allá en Televisa, en la Ciudad de México. Lo mismo que a su papá, Alberto Vázquez. Y en ese tiempo a su mamá, que era Isela Vega. Ahí los conocí cuando ellos... Arturo tenía como 17 años. Y ahí los vi en el foro de Televisa, donde nos la pasábamos nosotros pidiendo autógrafos y tomándonos fotos con los artistas. En fin, en aquella época. Después también tuvo un romance con el actor Jorge Luque, con quien tuvo una hija que también anda en la artisteada. Y pues murió a los 82 años, víctima del cáncer que ya no pudo soportar. Así lo informó una de sus sobrinas. Y, Jorrito, ¿tienes la nota, hijo? Sí, de... del periódico Universal. A ver, adelante con esa nota, hijo. A los 81 años de edad y víctima del cáncer, falleció la actriz Isela Vega en la Ciudad de México. La noticia la dieron a conocer sus familiares en las redes sociales. Y lo confirmó Televisa por medio de su cuenta de Twitter, al señalar que familiares confirman el lamentable fallecimiento de la actriz Isela Vega. Sí, la última vez que yo la vi, ya no la vi, sino que la escuché. ¿Tú viste una de La Regia? Betty La Regia o algo así. Una película que está ahorita en Netflix. Creo que es Cindy La... Cindy La Regia. Pero no la vi. Bueno, esa película está en... ustedes la pueden encontrar en Netflix, Cindy La Regia. Y ahí sale Isela Vega, precisamente, es la abuelita de la protagonista. Y también la vimos allá por el año 99, en la ley de Herodes, salió allá como Doña Lupe, la reina, la dueña de un burdel ahí, pues muy agresiva, la viejita. También la vimos en la película Infierno, de la misma saga. En fin, en muchísimas películas participó en la época de oro de las ficheras. Recuerdo que, pues, era una de las más solicitadas de todas aquellas vedettes y cantantes de aquella época. En el Molino Rojo, en el Bambi, en todos los santos allá de México se anunciaba la vedette Isela Vega. Fue la primer mexicana que salió desnudo en la revista Playboy. Pues sí, hizo gran, gran escándalo en México, pero sin embargo, una actriz muy consumada. Y pues, que descanse en paz Isela Vega. Y pues, otra más que muerde el polvo. Se van, se van, se van las estrellas, pero siempre quedan en el corazón de todos aquellos que la recordamos. Y pasamos a otra notita por ahí, Jorjito, por favor. Claro. Tijuana espera vacunación. Pérez Rico señaló que no se anunciará con días de antelación en donde serán los puntos de vacunación con el fin de evitar filas largas. Aún no hay fecha concreta, pero se espera que en los próximos días inicie el proceso de vacunación de adultos mayores en Tijuana. Informó el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico. En próximos días. Ya ven que hay algunos medios que dicen que no hay para cuándo y que va a pasar en varias semanas. No es cierto. No se crean ustedes esa mala información. Ya lo declaró el secretario de Salud que en próximos días en Tijuana va a estar la campaña de la vacunación para adultos mayores. Ahí en Mexicali tenemos entendido que hay largas filas de automóviles para aplicarse la vacuna. Sin embargo, se está aplicando con todo éxito. Igual que se aplicó ya en Tecate y en Ensenada. Así es de que tómeselo con calma. Tec y Bici le va a llegar su turno y nos va a llegar también a los menores de 60. Algún día el gato comerá sandía. ¿Tienes nota de Mexicali o es la misma, hijo? Es la misma para los dos. Bueno, a ver, vámonos con otra nota por ahí, por favor. Claro que sí. En un momento, por favor. Me gustaría ver si tenemos la de Rosario Robles, que ya siempre dijo que mi mamá, que siempre sí. Que sea la actual, la de hoy, por favor, o de ayer en la noche. Porque como hemos venido diciendo, Rosario Robles en un principio se declaró que iba a cooperar con la autoridad para que le dieran la oportunidad de salir de la bronca en que se metió ahí por estar tapando a Peña Nieto, a Videgaray y a todos sus compinches con la estafa maestra. Luego, el día de ayer, precisamente, el día de ayer declaró que dijo mi mamá que siempre no, que no iba a negociar y aquí tenemos, ahora, esta es la más reciente, ahora dice que, a ver, adelante. Rosario ofrece otra vez a Videgaray a la FGR. A ver, eso es lo que me refiero. Primero dijo que los iba a ofrecer, después dijo que no, hasta se puso una multa y todo el rollo. Y ahora dice que sí de nuevo, o sea que se está convirtiendo en un blanco. ¡Agua, Rosario! No te vayan a hacer ahí algo. Te estás poniendo de pechito, pero déme la nota, por favor. Como si se tratara de un juego de póker en el que juega su libertad, Rosario Robles jugó ayer su segunda mano y mandó de nueva cuenta una apuesta a la Fiscalía General de la República para que acepte su oferta de acogerse al criterio de oportunidad o aceptarla como testigo colaboradora. A través de sus abogados, la exsecretaria de Cedosol volvió a sugerir que él tiene información y pruebas de que vinculan a Luis Videgaray con el caso de la estafa maestra, en el que el exsecretario de Hacienda aparecía como partícipe y responsable directo de los desvíos por 5 millones de pesos. 5 mil millones de pesos, hijo. 5 mil millones de pesos. Sí, ¿qué más? Es la nota. Es la nota, pues ella va a declarar en contra de Peña Nieto probablemente, de Videgaray, y del que era su director, no viene ahí el nombre de la otra persona, del que era el director de Rosario Robles que la traicionó, una persona muy allegada. A ver si, fíjate, si viene ahí otro nombre aparte de ellos dos. Pues el chiste es que Rosario Vega, Rosario Robles, perdón, Chayito, aquella que le dijera a Peña Nieto, no te preocupes, Rosario, pues ya, sea tiene que preocuparse. Y también Peña Nieto tiene de qué preocuparse, Videgaray tiene de qué preocuparse, y muchos, muchos más que están involucrados en la estafa maestra. Pues a ver si le hacen caso, a ver si no se la, se la llevan al baile antes de que declare, pues ya sabemos que nadie, que nadie quiere que exista ahí una declaración de Rosario Robles, que ha sido leal, que se ha quedado calladita, pero pues yo creo que ya la debe estar pensando muy bien. Cualquier día de estos, se la puede chupar la boca de COVID o del cierro, o de desesperación. Vaya usted a saber, pero pues Rosario Robles, tal parece que ahora sí, el día 26 de marzo, creo que es la audiencia, va a hacer, a ver si le capean, a ver si le aceptan que declare, o de plano la van a dejar que se quede ahí todo el sexenio. ¿Alguna otra nota por ahí, Jorjito? Claro que sí, porque algunas personas contraen COVID primero y después de la vacuna. A ver, esa nota está interesante, porque algunas personas contraen COVID primero y después de la vacuna. A ver, vámonos con esa notita, por favor. La enfermera María Angélica Sobrino, de 53 años, fue la primera en ser vacunada contra COVID-19 en la ciudad de Bahía, en Brasil. Unos días después, empezó a mostrar síntomas y se le diagnosticó una infección por coronavirus. Sobrino no es la única persona que ha pasado por esto. En varios países del mundo se han reportado casos de otros pacientes que, durante el intervalo de al menos 21 días entre la primera y la segunda dosis, han contraído la enfermedad. Es algo que han aprovechado quienes difunden noticias falsas y bulos en las redes sociales para afirmar que los productos base de las vacunas podrían llegar hasta matar. Por ello, antes de alarmarse o compartir ese tipo de información, es preciso tener mucho cuidado y entender lo que está pasando. Varias de las vacunas que ya se administran en distintos países requieren dos dosis para asegurar la protección completa, como la de Pfizer. El tiempo entre una dosis y otra varía según el fabricante. Pfizer recomienda dejar pasar 21 días y la Universidad de Oxford unos 3 meses, por ejemplo. Las vacunas suelen contener antígenos, las células inmunitarias necesitadas para reconocer e interactuar con ellos y crear una reacción satisfactoria. Este trabajo suele tomar unas dos semanas. Por ello, es necesario que el paciente reciba una primera dosis, siga protegiéndose con el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, entre otras medidas, mientras el virus continúe circulando a niveles altos y no haya gran parte de la población vacunada. La recomendación es seguir las medidas de control y respetar la restricción. Pues ahí tienen ustedes, aquellas personas que no se cubren, que ya se pusieron una vacuna, hay que seguir cuidándose, hay que usar el cobre bocas, todas las medidas que ya les hemos dicho hasta el cansancio, de mantenerla a sana a distancia, lavarse las manos, en fin, todo aquello. Hágan de cuenta que no los han vacunado, para que no se hagan a la idea de que ya no son contagiosos. Espérense a que le pongan la segunda dosis, porque pueden recaer. Pues no sé si tenemos otra nota más por ahí, Jorjito. China lanza pasaporte sanitario para viajeros. Ah, eso está muy importante. Ya China es la primera potencia que está empezando a lanzar ese pasaporte, que seguramente lo va a sacar todo el mundo. Ahora que usted está vacunado, le van a entregar su cartita ahí, de que ya está inaculado. Y si usted va a viajar al extranjero, se lo van a requerir. Así es de que no tire ese papelito, guárdelo muy bien. Sí, anéxelo a su pasaporte si va a salir. Y adelante con la nota, Jorge. China lanzó oficialmente este martes un pasaporte digital que permite verificar la situación sanitaria de los viajeros. Una iniciativa que analiza los Estados Unidos y Europa, donde continúa la polémica por la vacuna rusa contra el COVID-19, que a partir de julio será fabricada en Italia. Bueno, pues ahí está la noticia. Ya va a haber hasta pasaporte para saber si usted está inaculado. Así es de que si le dan ese papelito, si ya está vacunado, pues guárdelo, guárdelo. Si no le entrega pasaporte aquí en México, por lo menos tenga usted un comprobante, si va a pasar a Estados Unidos o a viajar al extranjero, de que ya ha recibido su dosis de vacuna. Pues no sé si tenemos otra nota más por ahí, Jorgito. Última nota. Adelante, ¿cuál es? La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia a favor de mantener acciones afirmativas a favor de las mujeres para tener acceso al servicio de las estancias infantiles. Muy bien, adelante. Al analizar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de la Regula, el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, los ministros señalaron que las acciones afirmativas son necesarias hasta en tanto no exista una real equidad de género. La norma impugnada es un párrafo del artículo 27 de dicha ley que señala que tendrá prioridad para ser inscritos los hijos de madres entre 12 y 22 años y 11 meses de edad, que comprueben estar inscritas en niveles básicos, medio o superior del sistema educativo nacional y que por asistir a la escuela no pueden proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijas e hijos. Pues esa es una ayuda para las mujeres, sobre todo cuando están estudiando, trabajando, en fin, para todo lo que se necesita, las estancias infantiles, las guarderías y todo lo que viene a apoyar a la economía familiar. Pues por hoy eso es todo, hoy no vamos a estar en radio, tenemos ahí problemas en la 6.20 y la 14.20 con la antenita, pero mañana seguramente nos puede usted seguir, ¿no? A las 12 del día, ¿verdad Jorge? No, de 1 a 2. Ah, mañana de 1 a 2 vamos a estar. De 1 a 2. Nuestro horario normal es de 12 a 1, pero mañana vamos a estar de 1 a 2, ahí en la radio, en el primer sistema de noticias. Y como siempre, pues nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales que son... Las redes sociales que están en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Bueno, pues nosotros nos despedimos de todos ustedes, cuídense mucho, que Dios nos bendiga. Jorjito, muchas gracias. De nada, un placer estar aquí y un saludo a todas las personas que siguen, que nos siguen. Bueno, ya Jorjito tiene su club de admiradoras, pues ahí mándenle un Twitter o un beso a través del Facebook. Pues nosotros nos despedimos, Jorge Horta Noticias, nos vemos el día de mañana, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Aquí tiene las noticias de hoy, que usted oirá seguramente mañana. Abur.